Buenas tardes, mi nombre es Alexis González Martínez y a continuación hablaré sobre el testamento ordinario. Nuestra legislación civil divide a los testamentos en cuanto a su forma en ordinario o en especial y tenemos que los testamentos ordinarios son realizados por voluntad de forma escrita y con una serie de formalismos. Los testamentos ordinarios también son otorgados en tiempo normales de vida y sus características son que el testador manifieste su voluntad expresa y libremente sin vicios en la voluntad y se clasifica en público abierto, cerrado, público simplificado y testamento hológrafo.